Cada una de las personas que nos han estado en el país, que nos han estado en Asamblea, eso es una de las personas que nos han estado en la tierra. A las personas que nos han estado en el país, nos van a tener un gran abogado y no hablo de협ena. A mí, acá están muchos personas. Ustedes no son sujetos a la misma abogada, yo les puedo basar la arquitectura. A mí, acá se les va a poner la abogada. El origen de la arquitectura no va a ser más de las cardenales, de las amas. los papas están más distinto que tienen cuáles y más este paso que las dito no cuáles en el barco